Lo que hemos hecho son las denuncias públicas, que son más importantes. Pero a veces la justicia, digamos, puede llegar a ser menos importante que lo público, pero digo, es lo que nos marca la democracia. ¿Y sabe lo que pasa? Que la justicia está parada hoy por hoy. La justicia no está funcionando porque están de paro. Porque justamente el gremio de los judiciales está pidiendo, como salió la ley provincial de que se tienen que enganchar los funcionarios, los magistrados provinciales, lo que cobran los magistrados nacionales, los empleados están pidiendo de que ellos también tienen que ir en ese enganche. ¿Por qué a los magistrados se les sube más el sueldo y no a los empleados? Hay una diferencia abismal entre lo que cobra un juez y lo que cobra un empleado que recién empieza. Entonces, estas son las cosas que también nosotros venimos diciendo. Y sobre todo que no está dando respuestas a todos los problemas institucionales que tienen que ver con la salud y con el narcoescándalo. Acá no es que hay una sospecha. Ahora, acá hay un fiscal que ha investigado y hay un juez que ha dictado una prisión preventiva. El doctor Busto Fierro, juez federal, ha dictado una prisión preventiva a Sosa, que es nada más y nada menos el exdirector de la lucha contra el narcotráfico. Una persona designada por el gobernador para cuidar, para prevenir todo lo que es el narcotráfico, este juez tendría pruebas que justamente demuestran la connivencia entre los narcotraficantes y entre este sector de la policía. Esto es gravísimo. Bueno, de hecho las declaraciones públicas del jefe de gabinete fueron poco, digamos, aceptables por la gente, ¿no? Era una droga que se utilizaba para los perros. Bueno, sí, quedó de manifiesto. Quedó de manifiesto que no tenían respuesta y no la tienen en el día de hoy. No la tienen en el día de hoy. Estas son las cosas que también me parece que los vecinos de Córdoba tienen que tener en cuenta y sobre todo a la hora de emitir el sufragio. Más teniendo en cuenta que nos gobiernan hace 14 años. Por eso decimos que estamos ante un fin de ciclo, nacional y provincial.